ya lo dijo patito juan saca lo que no paga la renta y saca lo que no paga la renta ya estamos y no es mentira seguimos con la pelea seguimos con la pelea carnal no dejes que te mire como te mire tu esposa ay y se va bajo las huellas no hay huellas y luego se va para allá es un jack si está corriendo mucho así lo va a ser mañana pero no se falta no, no creo que no va a estar regalada ajá y lo que te valió carnal ah ahhh 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 ¡Ajúgase! ¡Ajúgase! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Agarra la cola! ¡Ajúgase! 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 ayúdense ayúdense a perros eh vas a comer con bueno ayúdense miralo ayúdense hay monstruos hay monstruos hay monstruos hay monstruos no, pero vamos allá vamos allá que anda viendo? repartiendo el pescado? si a ver primo estamos ganando el pescado que usted ve si como lo prepara? esto lo voy a hacer con caldo caldo? con verdura y todo si si luego caemos nos vemos como otros ok nos vemos le damos ese vamos a ver vamos a ver